¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjate, no sé si van a contar a partir del capítulo 0 o van a volver a poner lo del capítulo 0 O sea, van a juntar esa parte de la historia ¿Por qué? Porque se ve, o sea, se nota que ya en el tráiler se ve que ya se conocen Que ya pasó lo del capítulo 0 Que precisamente para la gente que no vio ese capítulo Pues ya terminan como sus vacaciones Y ya pues cada quien a su casa, ¿no? Aquí se rompió una taza y todos a su casa Y entonces desde ese momento ya no se volvieron a ver Y precisamente ahora lo que hace Dao, que es el personaje Luque que interpretó por Best Quiere como superarlo, pero se vuelven a encontrarse Como por razones del destino se vuelven a encontrar Y entonces ahora lo que sucede, amigos, es que empieza una relación amorosa en secreto Pero no conforme a eso, amigos No conforme a eso, sino que es una infidelidad Es una infidelidad porque los dos no terminan O sea, tanto Dao como Nine, que son los personajes No terminan de... O sea, realmente no terminan con sus novios No terminan con sus novios Y tienen su aventura, amigos ¡Ay, no, qué fuerte! Hemos tenido... Hemos tenido relaciones amorosas en secreto Sobre todo, pues la más grande referencia es Bad Body, ¿no? Que hemos tenido así referencia Pero, amigos, nunca engañan a nadie O sea, realmente nunca engañan a nadie Los dos están en secreto Pero no le hacen daño a nadie Aquí, en este caso específico, sí Porque los dos tienen pareja Al mismo tiempo, también se ve que hay una infidelidad No puedo decir esa palabra, no sé por qué Infidelidad Se ve que hay una entre el novio de Dao O sea, Dao tiene un novio Esto fue lo que entendí según el trailer Eventualmente, cuando llegue a la serie Vamos a estar hablando de ella Así que suscríbase a este canal Para más contenido BL y activen campanita Pero yo lo que vi en el trailer fue lo siguiente Dao tiene novio, ¿no? Y el novio de Dao lo engaña con otro fulano O sea, aquí va a ser una cochinada, amigos Va a ser una cochinada horrible Este... de engañamientos De... de mucho sexo, amigos O sea, de hecho, precisamente Esta serie es una junto con Kim Porch Y junto con otra que se llama Big Dragon The Series Que tienen la categoría O sea, están... están clasificadas con Más 18 O sea, menores de edad no pueden ver esta serie Técnicamente, ¿no? Pero ya sé que ahí andan ustedes chismosas Dale like a este video Y coméntame si eres una chismosa Que no debería estar viendo este tipo de series Pero aún así las vas a ver Pero aún así las vas a ver Y entonces, pues, amigos Ustedes saben que yo no soy tan, tan... Acorde a este tipo de series Con este tipo de temática Definitivamente se vienen muchas series así Se vienen... como que es la tendencia, ¿no? Muchas series con ese tipo de escenas fuertes Y todo el rollo Para mí, el peso más... O sea, realmente lo que me interesa Es saber si están argumentadas o no Este tipo de series ¿Por qué? Porque hay veces que nada más ponen... Y se los comenté en el capítulo de Check Out The Series En el capítulo especial Vayan a ver ese video Se los comenté así como de que se me hace Que nada más utilizan este tipo de series Este tipo de escenas Simplemente porque van a llamar la atención Y no está mal O sea, realmente no está mal Hacer este tipo de escenas ni nada, ¿no? Porque también uno está para disfrutar, ¿no? Yo no culpo a la gente Porque yo no los culpo Pero también es cierto que hay que saber hacer las cosas, ¿no? Porque nada más así Nada más porque quiero vender Porque quiero números Pues no Y ha sido el caso O sea, fíjate Ha sido el caso Y se los he comentado en diferentes series Vayan a verlo Ha sido el caso en las que Las escenas más 18 valen la pena O sea, realmente vale la pena verlas Las escenas así de... A lo mejor no tanto de Cepso, ¿no? Pero sí de besos candentes De fajes y todo Sí vale mucho la pena verlos Si ustedes quieren un video Comentándoles las escenas fuertes Que realmente valen la pena de ver Ahí me lo dejan en los comentarios Y muy pronto lo haré Pero hay veces que no vale la pena Hay veces que definitivo dices No, pues es que esto se ve súper forzado Esto se ve como que... O sea, ¿me entiendes? Y precisamente la gente no es tonta La gente se da cuenta Cuando las cosas son forzadas o no Y por lo tanto se refleja en el rating Entonces, este es el punto decisivo Para Check Out The Series Y para todas las demás series Que hacen este tipo de cosas Porque, pues les voy a repetir La gente no es tonta Entonces, pues amigos Aquí andamos, aquí andamos viendo esto Me gustó el tema de la infidelidad Les voy a decir una cosa No me gusta el tema del Cepso Pero sí de la infidelidad Es que de repente también hace falta Ese tipo de... ¿Cómo se llama? De temáticas fuertes así Que dices Amiga O sea, tranquilízate Y pues nada, amigos Esa es mi opinión acerca de la serie Esta serie está programada para el 11 de junio Entonces, pues no falta Realmente no falta mucho Apenas va empezando mayo Tranquilos, tranquilos Pero, pues no falta mucho, amigos La verdad es que no falta mucho, mucho, mucho Para esta serie Estamos muy entretenidos también Con las series que están en transmisión Y las que nos falta por ver Así que, pues estoy dispuesto a esperar esto Y, pues a ver qué nos tiene Best Vitawin Y el otro chico que no sé pronunciar su nombre Chajo Algo así se llama Vayan a seguirlos a sus redes Amigos, desde el... Ellos, fíjate Ellos como actores Desde el minuto uno Están súper dispuestos A los huesos candentes A las escenas fuertes Ellos están súper, súper dispuestos O sea, que definitivo Nos tienen algo muy, muy grande O sea, nos están esperando Escenas muy fuertes Definitivo Eso sí se los puedo asegurar No sé si al nivel de Kim Porch Porque las de Kim Porch También están muy fuertes Pero, o sea, definitivo Esto es muy fuerte Ahora Además de las escenas candentes Una cosa que quiero dejar muy en claro Además de las escenas candentes Además de las infidelidades Y todo eso No sé exactamente Qué más tiene que aportar la serie ¿No? Porque Ese tipo de temáticas Son temáticas cortas O sea, son temáticas que no... O sea, más de cuatro capítulos No te la compro ¿Me entiendes? Y si esta va a ser una serie Larga O sea, tiene mucho que aportar O sea, tendría que aportar Mucho en cuestión de historia Porque no vas a ponerlos a cochar A cada cinco minutos Amigos Entonces, no O sea, imagínate Pobrecito del culillo Del best No manches Me lo vas a dejar así Boquetón De que no pueda ni caminar No, no, no O sea Tiene que haber Más historia Tiene que haber algo ahí O sea, más Tiene que haber algo más Y eso Realmente es lo que Yo me voy a poner Emma Pulido Juez de Hierro Amigos Así que cuando salga la serie Voy a dejar que Que caminen unos capítulos Voy a dejar que se publiquen Unos capítulos Y después Verán Mis comentarios En este canal Así que pues nada amigos Pues ustedes Déjenme en la parte De los comentarios Su opinión Acerca de este trailer ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les esperan? ¿No les esperan? Ahí me dejan todas sus opiniones Yo los quiero mucho amigos Los quiero ver triunfar Nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau